El equipo de producción de Manta Mi Barrio Canta llegó hasta el sector Marbella. Debido a que se comprometió muy joven, la música ha tenido que quedar a un lado. Manta Mi Barrio Canta es la oportunidad que Cindy encontró para darle un tiempo a una de las cosas que más la apasiona, la música. Cuéntame un poquito de tu papá, ¿qué pasó con tu mamá? Tuvo un accidente hace un mes. ¿Un accidente? ¿Tu mamá? Sí, con mi hermano. Iban a dejar a mi hija a la escuela y vino otra moto y los cogió de frente. ¿Qué le ha pasado? Mi mamá se dañó toda una pierna y mi hermano también tuvo fracturas en el pie. ¿Ya? Sí, y ahorita está inmóvil, no pueden trabajar ni uno ni el otro. Pero no están aquí por eso, por motivos que mi mamá no puede caminar, no lo pueden transportar para allá acá. Cuéntame un poquito de tu vida. Cuéntame un poquito de ti. Bueno, yo tengo aquí ya casi cerca de tres años del terremoto. Nosotros perdimos absolutamente todos, nos quedamos en la calle. Pero gracias a mi familia me dieron apoyo, han estado conmigo ahí. Sí. Tienes 23 años. ¿Cuántos? 23. Ya, ¿y cómo es? ¿Y cuántos son ustedes? Cuatro. ¿Cómo fue eso? Tan joven como fue eso. Cuéntame un poquito de tu vida. Por suerte. Porque los jóvenes sepan si estuvo bien, si estuvo mal, cómo fue, cómo consideras que ha sido tu vida con cuatro hijos a sólo 23 años. Bueno, hay veces que dicen chicas que sí, que fue un error, cosas así. Pero yo tuve a mi hija la mayor a los 16 años. Bien. Pero para mí no fue un error. Porque un hijo es una bendición y no tienen por qué decir que es un error. Y bueno, a partir de los 17 años me comprometí con mi esposo, después vino ella. Bueno, pues ella. Poco a poco han ido viniendo a mis hijos. O sea, pero con tu compromiso ella. Sí. O sea, primero digamos que la gente siempre dice un error. Sí. Porque, pero los hijos no son errores. El producto no es un error. Quizás la acción puede verse un error, pero la bendición de tener a tus hijos es maravillosa. Así es. Sí, pues yo, mi nena ahorita no está conmigo porque a la final mi mamá se encariñó con ella y ella no quiso que yo me la teniera conmigo. Entonces ella está con ella. Ya. O sea, tu hija mayor está con tu mamá. Sí. Y tus tres niños con tu esposo están aquí contigo. Sí, conmigo. ¿Tu esposo a qué se dedica? Él es pescador. Él es pescador. Sí. Y tienes también, él tiene dos hijos. Ajá. ¿Ya? Y te llevas muy bien con la familia. Sí, muy bien. Qué lindo. Y cuéntanos, ¿cómo tú inicias la vena artística? ¿De dónde sales tú como más grande? Bueno, yo desde que estaba en la escuela. En la escuela, pasé al colegio y siempre en el colegio había un festival de canto y siempre me ha gustado. Incluso tenías trofeo, pero cuando fue el terremoto todo se me perdió. Todo venía medallas, todas esas cosas donde ganaba. Siempre... ¿Qué fue para ti en el terremoto ver que todo lo habías perdido y que te hiciste sin nada? Bueno, al principio sí me dolió tanto, pero después ya hice conciencia y pensé, digo, lo material no importa, importa la vida de uno, porque si yo hubiese estado con mis hijas, moríamos. ¿Se cayó toda la iglesia? Todo. Las personas que vivían abajo murieron las tres. Wow. ¿Y tú has tenido una oportunidad de vida con tu familia? Sí, la verdad que sí, pero le cuento que hace mucho otra vez estuvo, casi me mató un carro con mi papá. ¿Qué pasó? Bueno, le enseñaron la casa a un tío y nosotros por ir a apagarle el fuego, yo fui a los pies de mi papá y entonces a lo que iba al pie de mi papá estalla el gas y nos iba a la calle y un carro casi nos mató. Ella también tuvo un accidente con el papá, gracias a Dios está aquí. Sí, que el papá voló, ella también voló en moto. Y bueno, están vivas las dos. Ella también tiene una historia larga que contar, ella nació seis mesinas, una cosita muy chiquita, ella luchó para vivir y gracias a Dios la tengo aquí, tanta dedicación. Una bendición esta bebé. Ella es más inteligente que ella. Ah, son inteligentes. Le cantan los números en inglés. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, así. Sí. Bueno, ¿y cuál fue tu primera canción? Eh, bueno... Cuando eras chiquita, ¿cuál fue la canción que cantaste? La verdad que no me recuerdo cuál música fue. ¿Y algún artista que tú, desde chiquita, yo quiero saber cómo está la canción? Olga Tañón. Olga Tañón es fanátora. Me encanta, me fascina. Ah. Incluso tengo videos donde yo la escucho, tengo mi teléfono. ¿La fuiste a ver cuando estuve acá en Madrid? Sí. Estuve al principio a verla. Ya, chévere. ¿Y cuáles son tus sueños? ¿Qué sueños de una chica de 23 años, con cuatro hijos, con un hogar? ¿Qué sueñas en la música? ¿Qué nos inspira a creer en tu talento y en tu fortaleza? ¿Qué nos puedes dar como motivación? Bueno, siempre me ha gustado cantar. Yo siempre he dicho, si se me da lo de cantante, pues seguiré. Pero, en sí, tengo un propósito que quiero ser médico. Quiero seguir medicina. Ay, qué bueno. Claro. Es así como Cindy nos muestra sus cualidades. Sola con mi soledad, sola así tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero, a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote. A pesar de tu olvido, porque si un rayo me partas tú, seguirás siendo mío. Yo soy Cindy Tamara Molina Suárez. Manta, mi barrio canta. Contigo sí podemos. Ella es Cindy Molina, en Manta, mi barrio canta.